Un vehículo se estrelló contra un poste del tendido eléctrico en la autopista Acomalapa, cerca del sector conocido como el Bosquecito del Monumento Cristo de la Paz, por la madrugada del jueves 25 de julio. El accidente provocó por casi cuatro horas el cierre completo del carril que conduce al Aeropuerto Internacional de El Salvador, hacia San Salvador. A eso de las 9.30 de la mañana, uno de los carriles ya había sido habilitado. Sin embargo, se prevé que el trabajo de la empresa encargada del tendido eléctrico demore un promedio de cuatro horas, por lo que el tráfico se mantiene restringido en horas de la mañana. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, el vehículo chocó contra el poste luego de perder el control por la poca visibilidad y la humedad de la carretera a causa de la lluvia que se registró desde la noche del miércoles 24 de julio.